¿Cómo hizo esa gente para poder llegar al vehículo? Primeramente, saludar a toda la gente, sí, invitarlos a nuestro salón principal, que está acá en Avenida Victorica 1103, para toda la gente que está del otro lado y pueda llegar a su cero kilómetro de una manera fácil, como decís vos, por ahí la gente se piensa que la situación del país no es la mejor, pero sin embargo uno sale a la calle y ve vehículos cero kilómetros por todos lados y uno se pregunta, ¿no?, ¿cómo hizo esa gente para poder llegar al vehículo? Bueno, le comentamos que hoy tenemos nuevos sistemas de financiación de fábrica con una cuota muy económica para que no se te descapitalice esa plata que tenés en tu casa o como decimos siempre, la gente va al kiosco, compra una tabla de cigarrillo y una gaseosa y ya está gastando lo mismo que está utilizando en la cuota del auto. Primeramente, para vos que estás del otro lado y te estás preguntando, ¿puedo acceder a este sistema de financiación? ¿Me van a pedir recibo de sueldo? Viste que hoy la mayoría de la gente trabaja en negro. Bueno, vos que estás del otro lado, no importa si no tenés recibo de sueldo, no importa si estás en el veraz, no importa si tenés garantes, solamente con el documento, con una cuota súper accesible, podés llegar a tu cero kilómetro de una manera fácil, sencilla y por sobre todo transparente. ¿Esto tiene que ver justamente con que la financiación viene directamente de fábrica? Directamente de fábrica, sí, hoy no estamos trabajando con bancos, con financieras. ¿Por qué? Porque hoy un banco, una financiera por ahí está manejando una tasa de interés de un 50, un 60% y son cuotas muy elevadas. Por eso hoy lo que preferimos es que la gente pueda pagar una cuota accesible directamente de fábrica a una tasa cero. ¿Qué significa eso? Que vos vas a terminar devolviendo lo que sale el auto. Ni un peso más, ni un peso menos. Así que eso es muy importante, solamente con el documento. Y lo más importante es que tenemos distintos sistemas de financiación en el cual a la gente le permite retirar el auto con anticipo, sin anticipo, entregando algún vehículo usado. Tenemos distintos sistemas de financiación para cada caso, cada caso a su mundo, ¿no? Estamos hablando del plan nacional. Así es, el plan nacional cuenta con todos los vehículos 100% financiados, directo de fábrica, desde lo que es Peugeot 208, tenemos Peugeot 301, 308, camionetas 2008. Cuotas súper accesibles que empiezan desde los 180 pesos por día. Y como decimos siempre, el enfoque está en que la gente pueda retirar el auto rápido. No que esté pagando 2, 3, 4, 5 años el auto y no lo retire como pasa en muchas marcas. Sino que la gente esté pagando por algo que tenga y por algo que esté disfrutando. ¿Tengo que entregar dinero en efectivo? ¿Puedo adelantar entregando un vehículo usado? Sí, en los distintos sistemas de financiación vos podés elegir entregar algún capital. Si no tenés, no hay ningún problema. La cantidad de cuotas la maneja cada cliente. Es como, tuviste un mes bueno de trabajo y querés pagar 2, 3, 4 cuotas juntas, lo podés hacer. Para la gente que está del otro lado y se estará preguntando, yo por ahí tengo un auto más viejito, me lo toman igual. Hoy en día estamos tomando todos los autos, no importa el año, no importa la marca, no importa el kilometraje. Con la mejor tasación para que no pierdas ni un solo peso. Sabemos que por ahí te costó mucho llegar a ese autito usado. Bueno, la idea es que lo entregues en parte de pago, te lleves el cero kilómetro de la línea que más te guste y el resto se financia una tasa cero por ciento y tres. Si alguien quiere acercarse, quiere conocer justamente si hay algún plan que se adapta a sus posibilidades. ¿En qué horario están? ¿Dónde están? Sí, nosotros estamos abiertos a partir de las 8 de la mañana, sí, Avenida Victorica 1103, esquina Mármol. Un punto de referencia es el Shopping NINE, sí, se pueden acercar a consultar por lo que es el plan nacional. Este mes tenemos muchos descuentos, muchas bonificaciones para que se animen a dar ese pasito adelante que siempre decimos, ¿no? Uno por ahí está en el barrio o sentado con la patrona en la puerta tomando mates y se pregunta cómo hizo el vecino de la esquina, cómo hizo el almacenero para llegar a ese cero kilómetro. Bueno, ¿por qué no darte vos también esta posibilidad y que te puedas acercar? Te vamos a regalar lo que es la suscripción bonificada. Tenemos este mes y decidís ingresar en lo que son nuestros sistemas de financiación. Polarizado, grauado, autopartes, cubre alfombras, muchos beneficios para que estés del otro lado y te animes a ingresar ya por tu cero kilómetro. Tenemos un número de WhatsApp. ¿En ese número se pueden hacer consultas y coordinar justamente una entrevista? Sí, las 24 horas está la línea abierta para que te puedas contactar con nosotros a través de WhatsApp. Tenemos la posibilidad también de mandarte asesores comerciales al domicilio por si no tenés tiempo para acercarte a nuestra sucursal. Pero por sobre todo eso, nosotros trabajamos mucho con lo que es el boca en boca, con la referencia, porque a la gente no se le omite ningún tipo de información. Si bien hoy no te lo regalamos el auto, pero sí hacemos todo lo necesario para que lo puedas tener rápidamente y a la vez es lo que nos caracteriza en Moreno al estar acá hace más de 25 años.